Ya. Ya. Cántale pues, queremos pastel. Cántale pues, ángel. Cántale. Queremos pastel, no. Cántale. Queremos pastel. Queremos pastel. Pastel. A Jesús me ha asustado. Ay, qué me pasa. Porque mira el video de tu abuelito allá en el... Ya. ¡Ay! ¡Me! ¡Hola! ¿Dónde el borrito? Ahí. ¡Dévenida! ¡Dévenida! ¡Me, Chulina! ¡Estás peleando, Vanessa! ¡Lleva eso para allá! ¡Lleva eso! ¡Muy bien, Topiana! ¡Topiana! ¡Piñara! 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 Ahí es cuando andábamos en la tienda con Milka... ¡Mam, nam, nam, nam! ¡Mam, nam, nam! Le pone atención mucho a pedes, mira. Nomás se le quedan viendo pedes. ¿Y de qué hacen? Cantando, 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 cantando... ¿Quieres plano o no? ¡Tengo plano! ¡Piñara! ¡Era mesita! ¿Por qué? ¡No te lo vayas! ¡El corta! ¡Piñara! ¿%Un poquito! ¿Para! porque mi papá tiene que ver con el dedo papá papá, hola de ahí pasando la iglesia a primer champi aquí no estamos aquí no se llaman a la dueña al fondo